Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Doctor Payaso, somos un grupo de expertos dedicados a generar transformación del entorno a través del humor y la conexión humana. Su método consiste en romper las reglas de convivencia actual con elementos de cariño, ilusión, creatividad y diversión. ¿Cómo funciona este método? Es una técnica basada en coaching lúdico que combina, por un lado, el juego, la comunicación y el manejo de las emociones. El coaching lúdico es una metodología con un enfoque individual y sistémico que trabaja principalmente a través del humor y el juego. Tiene múltiples beneficios. Conocer y reconocer las emociones, desarrollar la empatía, cuestionar e indagar los comportamientos, disminuir el estrés, crear lazos afectivos entre los participantes, crear identidad dentro de los equipos, producir energía para la acción y finalmente fomentar la creatividad y la innovación. Cuando brillas al mundo, el mundo brillará. ¡Gracias!